Tránsito en Rosario, los cortes para hoy. En la jornada habrá distintas intersecciones cortadas y otras con calzadas reducidas debido al plan de bacheo y a distintas eventualidades que generan una disminución a la hora de circular. Los cortes totales se van a dar en Caferata entre Avenida 27 de Febrero y Virazoro, La Prida entre Intusiango y Pasco y Juan Manuel de Rosas entre Ayolas y Saavedra. Los cortes parciales se van a dar en Mendoza entre San Martín y Maipú, España entre Santa Fe y Córdoba y Montevideo entre Valcarce y Moreno. Por las obras hay desvíos de transporte urbanos de pasajero, por lo que se recomienda chequear los recorridos antes de iniciar el día en el ente de movilidad o la página directamente llamando al 147. Diputados tratará el proyecto de reforma a las ganancias. El proyecto del Poder Ejecutivo quedó habilitado para ser tratado en el recinto de diputados en el marco de una sesión especial el día de hoy. Dicho proyecto modifica el impuesto sobre los ingresos a partir del equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles al mes, con una alícuota progresiva sobre el excedente que va del 27% al 35% y se actualiza con el valor del salario mínimo vital y móvil dos veces por año. De esta forma, sólo pagarán el impuesto a las ganancias, 88.000 contribuyentes, lo que representa menos del 1% del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones. Volei femenino. Las Panteras consiguieron el primer triunfo en los preolímpicos. En la ciudad de Tokio, en el marco de la tercera fecha del certamen clasificatorio que otorgará dos cupos para los Juegos Olímpicos de París en 2024, el seleccionado argentino femenino de volei, dirigido por Daniel Castellani, se repuso de las dos derrotas iniciales que firmó ante Brasil y Japón, tras ganarle a su par de Bélgica. Las Panteras, que acumulan tres puntos en la tabla general, se cruzarán este miércoles a la una de la madrugada argentina con el seleccionado de Turquía. En otro orden de noticias, el cementerio El Salvador realiza la apertura de una nueva frecuencia de visitas guiadas, en esta oportunidad referida a la marzonería. Los guías en dicho recorrido van a hablar respecto de la simbología desde la visión de los mazones de las distintas estructuras fúnebres y funerarias del lugar. Avisamos, este recorrido inicia este sábado a las 10 de la mañana. La entrada se va a dar por calle Ovillo Largos al 1800. Es sin entrada previa y se depende por lluvia. También se van a estar recordando la historia de distintos mazones de la región.